Se habla de que el joven muerto es el hijo del general Percival. Sin embargo, en este momento está el médico legista, el general Pacheco Garavitos y el fiscal Joel López, confirmando que se trata de este joven. Desde temprano se circuló la información de que este joven se encontraba en esta cabaña y nosotros en exclusiva, Noticias Telemicro, pudo captar los enfrentamientos entre los agentes policiales y las personas que se encontraban en el lugar. Todo parece indicar que efectivamente ha muerto el hijo del general Percival, este joven que estaba siendo activamente abusado, como tú bien dijiste. Rafaelina, ¿alguna pregunta? ¿Cuál es la situación en estos momentos? Cuéntanos qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en esa cabaña. Bueno, en la autopista hay un gran taponamiento, las personas que se desplazan por esta demarcación se encuentran lamentablemente paralizadas por la presencia, la gran presencia militar y varios curiosos, mejor dicho. Hay mucho hermetismo, la policía no ha confirmado nada. Sí logramos obtener información del fiscal Joel López, que nos confirma que efectivamente se trata de este joven que había participado en varios asaltos en la República Dominicana. Bueno, gracias David. Gracias. 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 Gracias.